Música Hola, hola mis amigas y amigos, ¿cómo están el día de hoy? Mi nombre es Yesenia y yo les doy la bienvenida una vez más a este su canal Coqueta y Perfumada. Como vieron el título del video, el día de hoy chicas vamos a estar abriendo perfumes económicos. Son cuatro perfumitos que vamos a estar conociendo aquí todas juntas y a ver qué nos parecen estas fragancias. Pero bueno, antes de empezar lo que es este video, tengo algo que platicarles así rapidito. Me da mucho gusto volverme a sentar aquí con ustedes para grabarles y ustedes dirán, ¿está loca por qué dice eso si la acabamos de ver hace dos días? Pues bueno chicas, les platico que he estado algunos días sin poder grabar porque me estuvieron haciendo una pequeña cirugía en la parte de las encillas porque me estoy haciendo algo estético, me estoy haciendo el diseño de sonrisa y pues tuvieron que corregir algo ahí en mi encilla para que pudiese quedar los dientes parejitos al momento de ponérmelos. Aún no me lo hacen, estoy sanando, tengo como unos cinco o seis días que me lo hicieron. Entonces, si me ven por ahí algo oscurito en los dientes, no es comida chicas, son los hilos de las puntadas que todavía no se me han caído aún. Entonces, pues por eso chicas les digo que me da gusto volver a grabarles. No les había podido grabar porque de verdad que sí había quedado un poquito fea, se veía sangre, se veía hinchada la encilla, pero ya ahorita está sanando y ya me puedo sentar con ustedes a grabarle. Los videos que estuvieron viendo anteriormente son videos pregrabados que tenía para ustedes. Entonces, pues sí pude estarles poniendo videitos todos estos días y espero poder seguirles subiendo videos. Vamos a ver porque todavía me toca la próxima cita y ahí me van a poner a lo que son los... el diseño de sonrisa que va a quedar temporalmente mientras mandan a hacer los míos que se llaman beaners o carillas, es en español. Son como una fundita para cada diente de uno. Entonces, chicas, pues si por alguna razón no ven algún videito es porque posiblemente tal vez no pude grabar, pero voy a tratar de estarles grabando lo más que pueda ahorita que todavía no está tan fuerte lo que es la parte de ya poner esas carillas o esos beaners. No sé cómo me vaya a ir. Espero que bien. Espero poderles seguir grabando, como les digo. Y pues nada, tenía que contarles eso para decirles porque también me siento un poquito incómoda porque sí traigo lo que es la parte de los hilitos entre los dientes de esta parte y si ven algo por ahí, pues ya les digo de qué es, mis amigas. Por Instagram les estuve compartiendo historias y alguna foto de cuando recién me hicieron la cirugía porque sí fueron algunos cortes, cortaron un poquito de hueso. Entonces sí se veía un poco feo, un poco desastroso, pero ya ahorita vamos de salida. Ya está sanando. Y ya sé que me tomé mucho tiempo, pero ahora sí, chicas, como siempre les digo, si se quieren enterar pues cuáles son los perfumitos que vamos a abrir el día de hoy, váyanse por algo de picar para que me acompañen en este videíto. Y al final también les voy a estar enseñando un paquetito con algunas cositas que me llegó de mi comadre Lola, que ustedes saben que ella fue quien me hizo el perfume, el perfume que lleva mi nombre, que ella lo creó para mí. Esa misma chica me envió otro paquetito, mi comadre como le digo yo. Y de aquí voy a sacar unos papelitos. Esta es la cajita que ella me envió, pero primero voy a sacar unos papelitos porque también me envió papelitos para estar pues tratando las fragancias. Miren qué bonitos, estos son en forma de... Ella los mandó a hacer, si mal no estoy, y son en forma de una botellita de perfumes. Entonces pues vamos a estar usando estos papelitos para estar tratando las fragancias. Siento que estamos muy oscuras. Bueno, vamos a empezar porque ya me tomé mucho, mucho tiempo. Chicas, son cuatro perfumitos y debo decir que el más caro es de 20 dólares. Según yo, todos son las ciegas. Hay uno en el que tengo mis dudas y... Bueno, les cuento cuando llegue a él. Pero estos perfumes yo los estuve viendo en canales de mis compañeras. Entonces es como más o menos también ellas me hicieron comprarlo o ellas son las culpables. El primero que vamos a abrir por aquí es uno que yo ni sabía que existía. Mis amigas, lo miré en el canal de Marlene, que su canal se llama... Si mal no estoy conociendo aromas, déjenme revisar. Sí, conociendo aromas, Marlene es una chica nueva. Yo hice una colaboración con ella y ella sacó este perfume en su canal como el perfume económico más halagado de ella. Y me llamó bastante la atención. Es de James Bond, chicas, y se llama 007 for Woman. Este lo encontré en la página de Fragrance.net. Es en el formato de 50 mililitros, un agua de perfume. Y este me costó, chicas, 14 dólares con 94 centavos. Así es que vamos a ver este perfumito. Mi amiga Marlene dice que es el más halagado en ella, que es un perfume que huele bastante bonito, caro. Por las notas, yo siento que me va a gustar mucho, chicas. Incluso al estar viendo las notas, vi que compartía varias notas con un perfume que es de mis favoritos de la casa de Lancome, que es Midnight Tresor Rose. Midnight Tresor... Midnight Tresor... Ya se me trabó la lengua. Midnight Tresor Rose. Ustedes saben que me encanta esa fragancia. Se ve de esta manera. No lo encontré más grande, si no lo hubiera comprado más grande. Este es el único tamaño que hay. Hoy volví a revisar y sigue este mismo tamaño. Miren la botellita. James Bond. El agente... Me parece que es un agente de la Interpol, agente secreto. Tiene películas, es protagonista, actor, algo así, chicas. Pero sí he visto sus películas, pero a mí todo se me olvida. Ya saben que todo se me olvida. Vamos a ver esta fragancia. ¿Qué tal es, mis amigas? Me encanta probar perfumes económicos para descubrir joyitas, para después recomendárselos a ustedes. Tengo algunas más, chicas, que también vamos a estar abriendo después. Es un perfume que se siente fresco de salida, como con un punto especiadito. Y sí, chicas, no se siente una fragancia económica, pero tampoco le siento así a un aroma muy, muy elegante. Por lo menos, en este momento. A ver, me parece que este perfume también es floral. Tiene rosas, tiene almizcle, tiene algunas frutas. Pero pensé que iba a ser un poco más dulce. Me parece que también tiene vainilla. Voy a ver, ah, sus notas. Ok, chicas, la salida es de champán, frambuesa y pimienta rosa. Ahí está ese toquecito especiado. Me lo voy a echar en piel, chicas, porque a veces en los papeles no es lo mismo. Sí, se siente un poquito alcoholosa la salida. No sé si se deba a lo que es la nota de champán, pero no la siento así como alcoholosa de licor, sino alcoholosa de alcohol. Y sí, aquí se siente un poquito más la parte de las frutas, que es la frambuesa. Se siente ese toquecito especiado. Se supone que la fragancia en el secado tiene lo que es la parte de vainilla, de almizcle, de cuero. Y tiene también una parte maderosa de sándalo. Me la voy a dejar aquí. Me gusta, pero no me impresionó, ok. Esa es mi primera impresión. Vamos a ver ya que vaya secando durante que voy abriendo los otros perfumitos. Sigamos con otro perfume que siempre, siempre lo veo en el canal de mi amiga Ceci, de su canal Cecilia Rubio. Y ella siempre lo ha recomendado como un buen dupe o una buena alternativa al perfume Allure de Chanel, el agua de tocador. Que yo no lo tengo, solamente tengo el Allure sensual. Este es Hot de la casa de Benetton. Este tiene un precio ridículamente económico. Es de 100 mililitros. Este sí es un agua de tocador. Pero este, chicas, lo encuentran por 9 dólares y 9 centavos en la página de Fragrance.net, donde mismo encargué la anterior. Y tiene una botellita muy peculiar. Me gusta mucho cuando lo saca mi amiga Ceci, cómo se ve. Entonces, hace rato que dije, lo voy a comprar, lo voy a comprar, pero no lo había encargado. Creo que alguna de ustedes también se pasó por aquí y me lo recomendó. Me dejó un comentario y me dijo que debería de tratar este perfume. Y bueno, aquí estamos con él. A ver qué nos parece. Si se parece a los de Allure de Chanel, chicas, debe ser un perfume, pues, elegante. Ay, no trae la cosita esta. Estará reformulado. Miren, chicas, cómo viene. El de Ceci tiene como una llavecita y se le da vuelta esa llavecita y para un lado lo laqueas, que no atomices, y para el otro lado lo abres y ahí le aplastabas. Pero este lo estoy viendo que viene diferente, viene con tapón. Entonces, yo me estaba esperando, venía tirándose, chicas. Salió la gota. Yo me estaba esperando que este perfume viniera con la llavecita. No tengo idea si lo pedí mal, si está reformulado o simplemente cambiaron el envase. Si ustedes saben, por favor, me lo dejan ahí en los comentarios porque yo estaba esperando el otro empaque o el otro tapón. Vamos. Salió bien rapidito. A ver, chicas, sí, este sí, este perfume sí se siente ya más fuerte, más intenso desde su salida. Este tiene una parte cítrica, me parece que tiene limón, mandarina o bergamota. Y también tiene como una parte floral muy marcada. Es como un floral elegante. Y como les digo, yo no conozco el Allure, agua de tocador, pero dicen que se parece bastante. Entonces, sí se siente un perfume más, como les digo, más intenso, más elegante, pero es un floral. No sé si después se haga más dulcecito. Vamos a ver qué otras notas tiene. Tiene chabacano, tiene jazmín, tiene iris, tiene vainilla. Puede ser que se haga dulcecito. Sándalo, ámbar, almizcle, musgo y cedro. Tiene bastantes maderas, entonces este perfume sí se siente, chicas, más amaderado. Entonces, sí, definitivamente esto se siente elegante para el precio que tiene. Me gustó, sí me gustó la fragancia, pero no me gustó que no viniera con esta tapaderita. Díganme si ustedes conocen qué tal se comporta este perfumito. Creo que a pesar de ser un agua de tocador, dicen que tiene muy buena duración. Vamos a pasar al siguiente, para no tomar todo el tiempo que les tomo. A ver, estos dos. Sí, este lo siento todavía suavecito, chicas. El primer... Oh, oh, aquí ya me está gustando. Mmm, ya está agarrando un olorcito así entre lo floral y dulce. Sí, ya se siente mejor aquí, chicas. Ok, ¿ves? Por eso es importante probar en piel, ¿ok? Vamos al siguiente perfume. Y el siguiente perfume es Halloween Kiss de la casa de... O del diseñador Jesús del Pozo. Yo tengo Halloween original, tengo Halloween Chat, que es un perfume dulce, 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 picamuelas. Y este lo estuvo recomendando mi amiguita Ari en un video que subió de perfumes baratos, que duran bastante. Algo así era el título, chicas. Pero me llamó mucho la atención. En este es en el que les digo que tenía dudas porque una de ustedes, si mal no recuerdo, es Ceci. Ceci, dime si fuiste tú porque no recuerdo quién fue. Me mandó un Dican de un perfume de Halloween que tenía la nota de Coca-Cola. Y a mí me encantó bastante. Me terminé el Dican, pero nunca lo compré. Y cuando vi que Ari lo sacó, este también tiene la nota de Coca-Cola. Pero Ari decía que era dulce, 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 de esos dulces empalagosos. Y yo recuerdo que el que me mandó Ceci no era... Era frutal, dulce, pero no era un dulce empalagoso, por lo menos a mi percepción. Entonces, si es el que me mandó mi amiga, ya lo conozco. Pero si este es otro, chicas, entonces no lo conozco. Era lo que tenía que decirles porque estoy confundida con ese Dican. Me lo terminé y no lo compré, como les digo. Y sí me parece que fue Ceci la que me lo mandó porque a ella le gusta bastante ese perfume con esa nota de Coca-Cola. Imagínense un perfume con la nota de Coca-Cola. Vamos a ver, así se ve la cajita morada por adentro. Además tiene un empaque muy bonito. La botella es muy sencillita, típica de los Halloween, pero la cajita está bastante bonita. Este, chicas, pues ya les digo, es un EDT también. Y decía Ari que tiene muy, muy buena duración. Ah, tiene una... Tiene notas muy... Muy interesante, chicas, este perfume. Ahorita se las voy a leer. Porque combina lo que son acordes como ozónicos, acuáticos, con acordes dulces, achocolatados, con notas como ya de abatonca, de vainilla. Y eso es lo interesante. Combina lo fresco con lo intenso, chicas. Vamos a ver. Yo me debo de recordar cuando la huela esta fragancia, si es el Dican que tenía. Sí, chicas, sí es. Sí es. A mí no me parece tan intenso en lo dulce, pero es bien rico. A mí me había encantado este perfumito que me enviaron, el Dican que me envió Ceci. Miren, él nos dice que sale con la nota de Coca-Cola, sandía y vallas rojas. Es como una salida espumosa, como de la Coca-Cola, acompañada con esa parte frutal. Y después la fragancia sí tiene un toquecito por ahí, un poquito atalcadito. Tiene también por la parte de la violeta que le otorga lo atalcado. Tiene un corazón floral de distintas flores. Y tiene ese fondo más dulce de abatonca, de vainilla. Tiene también la parte, a ver, ¿cuál era? De madera. Tiene madera y pachulis, chicas. Sí, definitivamente es bastante rico Halloween Kiss. Sí me duró bastante, si mal no recuerdo ese Dican, pero no era así tampoco una duración extrema de todo el día. Y como les digo, no me parece tan empalagoso. A mi amiga dice que en su piel le quedaba bastante, bastante empalagoso. Mi amiga Ari, que este perfume podía ser de los que quizás te hicieran doler la cabeza. Pero la verdad que a mí me parece bastante llevadero. Halloween Kiss. Sigamos, chicas, con el último perfumito. Y este me tiene bien, bien emocionada. Este perfume es de... A ver, déjenme ver si lo pronuncio bien. La casa me parece que es Riff. ¿Han visto esta fragancia? Hay dos que son muy populares, a lo menos al grupo donde yo pertenezco. Hay una chica que se llama Maggie. Maggie tiene su canal también. No recuerdo el canal de Maggie. Pero yo les voy a enlazar todos los canales de las chicas que les estoy mencionando en la cajita de información. Espero que me acuerde porque siempre digo lo mismo y se me olvida. Pero, chicas, Maggie recomendó estos perfumes a las chicas de perfumes y más. Este rojo junto con otro verde. Los compré los dos, ¿ok? Pero en esta ocasión solamente vamos a abrir este y dejar el verde para después. Lo recomendó como unas alternativas o dupes a los perfumes de Armani, de la línea privada. Este en específico a Rouge Malashita. Ese perfume que es tan querido por muchas de ustedes, carísimo, por cierto, creo que ronda por los 300 dólares. Entonces, Maggie dijo que este era muy buen perfume, económico. Les mentí cuando les dije que el más caro era de 20. Oh, Halloween me costó 20.14, chicas. Pero este es el más caro. Me costó 21.24 en la página de Fragan's Net. Es de 100 mililitros. Es un agua de perfume. Lo compré junto con el hermanito, el verde, que estaremos abriendo en un próximo video. Y bueno, chicas, este se supone que sea un perfume con muchos nardos. Tiene nardos a la salida, nardos en el corazón y nardos en lo que es la parte de la base. De este no aparecen mucho las notas, pero me estoy guiando por las notas de Rouge Malashita. No sé cómo se pronuncia ese perfume, pero es carísimo de la línea privada de Armani. Entonces, pues, yo no lo conozco, ¿ok? Para decirles la verdad, yo no conozco el perfume de Rouge Malashita. Y este, chicas, me arriesgué porque ustedes saben que a mí los nardos no, no en todas las presentaciones me gustan. Espero que esta sí me guste. Vamos a ver, vamos a ver, chicas. Y ya cállate, Yesenia, ya ábrelo. Se ve de esta manera. También en la cajita les voy a estar dejando los precios y dónde los compré cada uno de ellos, ¿ok? Hasta la botella se parece, chicas. Si ustedes conocen ese perfume, creo que está descontinuado, pero lo volvieron a traer algo así. La verdad que a mí nunca me llamó la atención para comprar lo que es la fragancia original, pero este a buen precio sí me llamó la atención. Pesa la botella, chicas. La verdad que sí es buen material. Creo que mi amiga Karen también los estuvo comprando por el consejo, por las recomendaciones de Maggie. Ay, ya se me anda cayendo el papel. Espérenme tantito, chicas. Déjenme agarrar aquí. Tengo un santo reguero aquí enfrente de mí, mis amigas. Y tengo calor, como siempre. A ver, ahí les va. Esto me recuerda a algo. ¿A qué me recuerda, Yesenia? Huele bien, chicas. Huele bien. Pero me recuerda a otro perfume. Yo no he olido el Rouge Malashita, que yo me acuerde. Pero me recuerda a otro perfume, Nisho. Esto huele a perfume caro, elegante, chicas. Huele bien. Muy, muy floral. Se supone que esto traiga nardos, ámbar, flor de azar, pimienta, jazmín, ylan ylan, ben yuy. Y tiene otra notita. Las notitas que le dan como base y dulzura serían el ben yuy y el ámbar. Y lo demás es todo lo que es la parte floral de los nardos, del ylan ylan, del jazmín, del azar. Pero sin duda la nota protagonista sería los nardos. Ay, chicas. Algo me recuerda, este perfume me recuerda a otro nicho, pero en este momento no me viene a la cabeza. Típico mío que nunca me acuerdo, pero pues se supone que es a Rouge Malashita. Dicen que es un 95%, 90, 95%. Si ustedes tienen el original y tienen esta inspiración, por favor me dejan saber en los comentarios, porque yo la verdad, que yo me acuerde, no he probado el original. Puede ser que sí, chicas, y a ese me esté recordando, pero ustedes saben que mi mente se me va. Y ahorita que yo recuerde, no lo he probado. Pero de que huele elegante y caro, huele, chicas. Por el precio de menos de 22 dólares, de verdad que si te gusta ese perfume y quieres una alternativa más económica, aquí está este que nunca te dije el nombre, Luxury Rouge, ¿ok? De la casa de Riff. Aquí se los pongo. Y ya después vamos a estar abriendo el verde. Creo que para Maggie el verde es su favorito. Este dice que también lo recomienda bastante. Pero el verde es su favorito. No, sí, chicas, sí huele elegante y caro esta fragancia. Y además se siente. La botella está muy bonita. Voy a ver si la cámara lo enfoca ahí. Ahí es por si le quieren tomar una fotito. Bueno, mis amigas, con este cerramos los cuatro perfumitos que vinimos a abrir el día de hoy. Y les voy a enseñar rapidito lo que me estuvo mandando mi comadre Lola. Ya les enseñé los papelitos muy cute, muy bonitos en forma de perfume. Aquí está la cajita. Uy, direcciones, Yesenia. Ahí está. Bueno, vamos por esto. Esto es como una bufanda muy hermosa. Ya sabe que me encantan estos colores fuertes. Miren, chicas, y muy calientita. Aún no la he usado, pero espero pronto ponérmela. No sé si la pueden ver por ahí. Miren qué bonita. Esto va a ser rapidito, chicas, ¿ok? Luego me estuvo enviando varias pompones, bolitas. No sé cómo le digan ustedes que se usan en bolsas, en llaveros. Creo que de aquí ya saqué una roja que le puse a una bolsa mía y ya la estuve usando. Miren qué bonitas. Estas se las... Hay de todos tamaños, miren. Me encantaron estos pompones, chicas. A mí me encanta colgarle de todo a las bolsas o a los llaveros. Entonces hoy se me cayó una. Entonces, me encantaron, me encantaron. No solo me mandó esa, me mandó estos también. Miren, aquí vienen más bolsas. Ah, de aquí les saqué la roja, chicas. Rosa, amarilla, azul, verde, azul, cafecita, gris y azul marina. No se las voy a estar sacando para no tomarles más tiempo. Luego también me estuvo mandando más papelitos para los perfumes muy necesarios para estarlos tratando. Y me estuvo mandando también otro colgadijo que es para bolsas, chicas, que también me encantó. Miren qué bonito. Esta también se la voy a estar poniendo a una de mis bolsitas. Ay, así. Miren. Este banco está sonando mucho, chicas, eh. No piensen que soy yo, es el banco. Miren qué bonita. Ok. Y luego, chicas, ella me mandó dos perfumitos. Dos perfumitos para que hiciera lo que yo quisiera con ellos. Uno lo tengo ya y otro no, chicas. Miren, me mandó el perfume de Ivanka Tron y me mandó a Sank Alfred Sank. Yo creo que lo estoy pronunciando muy mal. Están con su cajita y todo. Prácticamente están nuevos. Lo que voy a estar haciendo con estos perfumes, chicas, es que los voy a estar sorteando en el canal para algunas de ustedes. Ya que este yo lo tengo y este me mandó una muestra. Y la verdad que es fuertecito. Para mi gusto es un poquito clásico, floral, vintage. A mí no me encantó tanto y, pues, de todas maneras lo quería para sorteárselos a ustedes. Y ya aquí, chicas, me mandó otras máscaras que les voy a enseñar rapidito. Dos más. Aquí están. Pero igual, no las voy a sacar para no tomar más tiempo o si quieren que se las saque, chicas. Díganme ustedes, cuando pongo los videos en Premiere, ¿cómo se dice, chicas? Pues ahí, para estar en el chalala, estar chateando, ahí nos gusta estar platicando. A ver, esto, esto se abre de esta manera. Este es con un estampado de Animal Print. Miren qué bonitas. Uy, está bien bonita, chicas. A ver. Ay, Dios. Para parecerme a la... A la chabela yo aquí, chicas. Bueno, me dio falta traer una blusita negra abajo para que se viera bonita. Pero sí, está bien bonita. Esta se puede poner como en la cabeza o aquí o bufanda. Me encantó, me encantó, me encantó, me encantó esta. A ver, y la otra, ya por último. La última y nos vamos, chicas. Me despeiné. Ay, Dios, estas luces que tengo en frente me dan mucho calor, chicas. La verdad que sí. Este es como de cuadritos... De cuadritos de colores. A ver, a ver. Ay, está preciosa también. Miren, chicas. Qué colores tan bonitos, tan llamativos. Creo que no lo están viendo. A ver, así. Ahí, miren. A ver, a ver, me la pongo aquí. Santa Yesenia. No es cierto, chicas, estoy jugando. No, sí está bien bonita, ¿eh? También bonitos los colores. También lo puedes usar con un outfit todo negro. Y esta me gustaría como para ponérmela aquí en el cuello. Algo así, chicas. Bueno, mis amigas, ahora sí ya me voy a despedir. Ya estuve aquí hablando más de lo normal. Muchas gracias por haber visto este video. Si te gustó, por favor, no olvides darle un like. No olvides suscribirte al canal si no estás suscrita. No olvides tocar la campanita para cuando yo suba un video, YouTube te avise. Muchas gracias, comadre, por todos estos detallitos tan hermosos. Y pues también no olvides seguirme en mis redes sociales. Te espero por TikTok y por Instagram, ¿ok? Yo las quiero mucho. Les mando un besote, un abrazo. Y nosotros nos vemos en un próximo video. Bye. Bye. ¡Uy! Estoy muriendo de calor. ¡Ay, Noli! El perfume. Sí, está rico. Ya se nota más la parte dulcecita de la vainilla. Floral, dulcecito. Está rico. ¡Suscríbete al canal!